Brudería, brudería, esa mujer me ha hecho, brudería, 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 esa mujer me ha hecho, brudería Esa mujer a mí no me gustaba, yo no la quería, me invitó a su casa a comer, después de esa comida ando detrás de ella, de noche y de día Me dice un vecino, que la comida que a mí me dieron, me la hicieron, con agua de canalón, con agua de jugadura, de las dos quebradas, que cosas tiene la vida Brudería, brudería, esa mujer me ha hecho, brudería, 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 esa mujer me ha hecho, brudería Bru, bru, bru Algo me han echado en la comida, después de esa comida, solo pienso en ella, de noche y de día Me han hecho hechicería, que sería, lo que me echaron, en esa comida Pero sin nada de tu brudería, te juro mujer, que para ti es que amor Pero sin nada de tu brudería, te juro mujer, que para ti es que amor Sin tu brudería, yo te podré querer mujer, toda la vida Es mejor, el amor al natural, sin nada de hechicería, sin nada de malacuango Cositas raras en la comida, brú, 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 brú Nada de brujería, esto es para las brujas, de Colombia y del exterior Bru, brú, brú, malacuango Bru, brú, brú, brú